En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con tu destino la felicidad La felicidad, la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Ay, no llores por él Mova a mí, llora por él Quiero traced a mí, llora por él Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.